Cuando toco la guitarra siento el mundo en mi cara Gritándome, no sabes, y yo sí quiero saber No, no, no Siento que en mi país todos se definen De una misma manera como un histofacho No, no, no Si tuviera que elegir, no elegiría ninguno Por lo tanto me prepararía para la hoguera No, no, no Vamos a esperar Que se encienda la hoguera Vamos a esperar Cuando toco la guitarra Encien todo el mundo en mi cara Gritándome, no sabes, y yo sí quiero saber No, no, no Si yo opino diferente No me trates de momio Yo no soy de tu bando Ni tampoco del otro No, no 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 Vamos a esperar Que se encienda la hoguera Vamos a esperar Que se encienda la hoguera Vamos a esperar Vamos a esperar